¡Pusacataca Sax! La página oficial de la música norteña Que si te quiero todavía, la pregunta ofende Y aunque a veces no lo parezca, me emociono al verte Y aún te amo como el primer día que te conocí El tiempo nunca va a afectar a mis sentimientos Yo te elegí por cómo eres y no cambies eso Mi persona favorita eres tú, mi otra mitad Lo mejor de mi vida, sin exagerar, es conocerte justo cuando me iba mal Sé que Dios me escuchó Porque a mí te mando Uno sin ropa siempre me hace suspirar A tu carita no hace falta maquillar Si no te quedó claro Todo lo que te amo Tu canción vuelve a escuchar Y escucha esto, es para ti mi reina Energy Voice Lo mejor de mi vida, sin exagerar, es conocerte justo cuando me iba mal Sé que Dios me escuchó Sé que Dios me escuchó Porque a mí te mando Uno sin ropa siempre me hace suspirar Uno sin ropa siempre me hace suspirar A tu carita no hace falta maquillar Si no te quedó claro Todo lo que te amo Tu canción vuelve a escuchar Tu canción vuelve a escuchar Lo sin ropa siempre me hace suspirar Y si no te quedó claro Yo también te mando No te quiero decir No te quiero decir Lo sin ropa siempre me hace suspirar Que Dios me hace suspirar